Aunque nada pueda vivir entre las llamas, el fuego es un símbolo de vida. El talento es una chispa violenta. La inspiración es un fogonazo imprevisible. La coordinación es la preservación de las llamas. La precisión es una llamarada contra tu enemigo. La pasión es el combustible. Desata tu fuego. Vive la Rising. Marquintel llega a la duodécima jornada en una situación con la que nadie contaba. La vara estaba muy alta en relación a los éxitos que tuvo el equipo los años anteriores. Y la verdad que este torneo viene siendo complicado. Pero todavía no termina. La etapa más importante del torneo está por venir. ¿Podrá quedarse fuera de los play-offs? Su rival en esta jornada, Five, intentará poner tierra de por medio y dejar al campeón en urgencias. Seguimos compitiendo, todavía tenemos unas buenas posibilidades y el equipo está intentando encontrar su mejor forma. ¿Podrá Kase salir del lío en el que se ha metido? ¿Estará en play-off el campeón? Disfruta de la emoción en las últimas jornadas. Ya estamos y regresamos con vosotros para ir con este siguiente partido. ¿Sabes cuá? Z contra UCAM. ¿Pero cuá? ¿Cuá? 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 ¿Cuá Intel? ¿Cuá? ¿Cuá? ¿Cuá equipo del mundo? Claro. ¿Cuá? ¿Cuá? ¿Cuá, cuá? ¿Cuá, cuá? ¿Cuá? ¿Cuá tú quieres? ¿Quieres estar bien equipado? ¿Cuá? ¿Cuál va a querer? Pues un procesador Intel Core en el interior, de última generación, con las mejores ofertas cuá, cuá, en Mediamath. ¿Potencia tus skills? Cuá, cuá. Cuá, cuá. Cuá. ¿Cuá tú quieres? ¿Cuá sí? Cuá. Cuá. Ya está. Ya está, fácil. Ahora solo quiero hablar en idioma de patos. ¿Castemos una ronda en idioma de patos? Cuá. Ronda de pistolas en idioma patil. Ronda de cuá. Ronda de cuás. Cuá, cuá. Pues ahora hablemos un poco del cuá, cuá. Porque hablando del cuá, cuá, tenemos a Zeta. Un Zeta que no termina de levantar cabeza. No. Pero este fue uno de los partidos. No, este fue uno de los partidos. Este fue el acabose de Zeta. Aquí este es el último partido que los mató. Sí. Perdieron contra precisamente el equipo de Five. En el mapa de... Y aquí remontaron contra Ucam. Correcto. Fue la primera vez en la que vimos a Kirth jugando con esa reina en el mapa de Briss. Ese mapa de Briss que fue eterno. 21-19 creo que fue el resultado final de múltiples overtimes. Sí, sí. Tremendo. Tremendo ese mapa de Briss. Veremos si hoy vuelve a las andadas Zeta y volvemos a ver a Kirth un poco más liberado. Y es que realmente cuando Kirth ha jugado con Reina, o ha peleado el partido o lo ha ganado. Las tres victorias han llegado así. Cuando Kirth ha jugado con Humos o con Killjoy ayer, no. Pero yo te digo una cosa. A mí me llama la atención. Porque hemos visto que solo han ganado dos partidos jugando con los duelistas contra dos equipos muy importantes. Y vuelven a decidir no apostar por ello. Pese a que habían encontrado la fórmula que era como, mira, este es nuestro estilo. Es un poco como el Crudeo Número en su momento. Que intentaron aplicar nuevas fórmulas. Vieron que no funcionaban. Y apostaron directamente por ir directamente con ese doble duelista. Que es lo que funcionaba. Pese a que estaban limitados. En una entrevista lo decía. Sé que no es lo óptimo. Pero tenemos una alineación que lo mejor que podemos hacer es apostar por este doble duelista. Y fue como consiguieron el éxito. Y sin embargo, a pesar de que le había funcionado el conjunto de Zeta, deciden no hacerlo. Al frente tienen un UCAM. Un UCAM que ayer fue lunes. Hoy es martes. Ya lo siento por Zeta. Y para mí, esto que acabas de decir es muy importante. Porque nos tenemos que, mientras vemos el veto, para mí es muy importante que los equipos dejen de jugar de... No, es que ahora el meta es un doble iniciador. No. Si tú tienes unos jugadores que por ADN se sienten cómodos con duelista, pues pon doble duelista. Peris baneado. No se podía saber. Le están quitando todos los mapas. El siguiente ban tiene que ser split ya, ¿no? El siguiente ban es split y quitas todos los mapas en los que pasa que el doble duelista. No, va a jugar split. Va a ser split. Lo lógico es que jueguen split. Pero es que, ya me huevo cualquier cosa, decide Zeta entre Sunset y split. No creo que vaya a ser Sunset, ¿no? Va a ser Sunset. Dos Sunsets en el día de hoy. Un Sunset en el que el doble duelista es factible. Un Sunset en el que no hemos visto a UCAM. No. Bueno, le vimos en la crossfile, pero... Un Sunset en el que Zeta le gana 2-0 a UCAM. En la liga regular. Claro, claro. Ojo. Ojo, ¿eh? ¿Alguien ha votado por Zeta? No. O sea, todas las predicciones que cambian son a partir de los siguientes partidos. Exacto. Solar. No, es martes. Selección de agentes de dominos. Si fuese lunes, hubiese dicho 100% que ganaba Zeta. A ver, vamos a ver. Kierkegaunamen gana UCAM. La verdad es que con posición bastante estándar por parte de los dos equipos. Me gusta ligeramente más la compo por parte de Zeta. Creo que Fate está muy fuerte en este mapa con los acechadores para hacer un poco de counterplay al estilo de Cypher. Mientras que Kui puede funcionar, pero depende de que tenga alguna referencia con esos shockdarts para estar anulando los cables, ya que obviamente se puede. Realmente me gustaría más, porque la race también es un buen counter de Cypher con los acechadores para romper los cables, si los tienes localizados. Sí. Si tienes a race, yo soy más partidario de un Gecko. Te quitas el soba y juegas Gecko. Sí, sí, sí. Y juegas doble iniciador con Gecko y Bridge. Oye, qué rápido va esto, ¿no? Oye, es que habrá overtime, entonces, para ir recortando. Amigo, ahora se entiende. UCAM contra Zeta. El UCAM de los martes contra el Zeta de la liga. Vamos con este partidazo en el que Zeta empieza atacando. Future, muéstranos tus deberes. Venga. Zinqui, haz algo ya, ¿no? Ah, no, que es martes. Es martes, es martes. Los martes trabaja. Hoy toca, en principio, hoy toca victoria de UCAM. Según la estrategia. Yo pensando, ¿por qué empieza a tener frío? Bueno, algún psicópata ha dejado esto a 19 grados. Madre de mi vida. 19 grados. O sea, te lo aseguro, ¿eh? Tenemos algún técnico que es de primero de psicopatía. Sí, sí, sí. Y claro, yo no notaba nada porque voy con jersey y camiseta térmica. Vas con tres térmicas. O sea, llevas térmica más el jersey. Más el jersey. Claro. Te me han acortado porque ya me está basando. Claro, claro. A ver. A verla. Cuidado, bolisas. Pero la roda de pistolas, sin vergüenza. Pero no hemos dicho cua, cua, cua. Ah, cua, cua. Cua, cua, cua. Cua, cua, cua. Cuatro. No va. Cinco. Cua, cua, cua. Cua, 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 cua. Hoy sí que he matado a Lizera. Cuá. ¿Ayer cuando te llega a las 20? Cuapa, cua. Cuá, cua, 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 cua. Cuá, cua, 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 cua. Cuá, cuá, cuá. Cuá, cuá. Cuá, cuá. Cuá, 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 cuá. Cuá, cuá, cuá. Ucuam. De nada por esta ronda de patos y por deberos la felicidad. Qué lástima que no ha habido un cua, 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 cua. Si no hubiese sido espectacular, ¿eh? Un cua, cua. Un cua, cua hubiese hecho mucha ilusión, ¿eh? Ay. Me gusta el comentario de Iria Illa. Ya está desesperada. Que alguien se dé la vuelta. Ya está desesperada. La primera ronda ya asoma la desesperación. Bueno, es que está esperando que le pidan matrimonio y... Y Kirk no hace un cua, cua. Y aterriza en el chat, Fear, que ha entrado con el cua y está flipando. Ah, Fear, no te preocupes. We just get crazy. I mean, we decide to make a cua round. Cuá, cuá. Because right now we're ducks. So we're ducking around. Cuá, cuá. It's an aqua round. Cuá, cuá. Vamos a ir directamente con esta segunda ronda de juego. El juego hasta firm, que no nos entiende. Pero siempre nos ve. Siempre nos ve. Echaba de menos nuestra narración. Hombre. ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Quién no echaba? El rey del norte. Ahí está. The king in the north. Laudio también aparece. También. Y oro. Famsi una. Famsi dos. Quick dos más. Y se queda solo en un visto y no visto. Solir le remata. Famsi. Triple para el finlandés. Segunda ronda. Flawless. Transitoria de Ucam. Mira, ha venido también el conjunto de Rambut para ver si Ucam juega. Sí. Ya que ayer no pudimos jugar contra ellos. Y han venido a ver si pueden sacar alguna strat nueva, ¿no? Del Sunset. Sí, han dicho Sunset. Vamos a ver. Vamos a ver. Que se cuece en la escena. Esto va a ser el 2-0. Tranquilito. Segunda ronda en el marcador. Nos vamos a ir a la tercera ronda de juego. Vamos a ver qué tiene preparadora Zeta. Porque va a ser el que dispone de full buy contra la bonus. Y tengo curiosidad por ver qué va a hacer en el full buy contra la bonus. Porque hemos visto en VCT, por ejemplo, en el kickoff, que la gran mayor parte de los equipos, cuando tienen un full buy, tratan de atacar siempre en el side de A. Sí. Mientras que aquí en la Rising, en la gran mayor parte de la full buy, salvo por Rambut, atacan en B. Y estos van para A. Ahí está. Zeta. Se va para A. Sí, la verdad es que Raúl te ha visto la tragedia. Sí, la verdad es que con el 5-9… Parecía el Titanic. Qué grande, Nyx. Sí, nunca te habían visto tan borracho. A lo mejor no es la bebida sino el compañero. Estoy borracho de amor. Oh. Uh. Uh. Vamos a ir con esta tercera ronda de juego. Mira qué saga. Mepolis fue traviesa. Vamos a ir con esta tercera ronda de juego. A ver qué nos espera. Es que, claro, me juntas con el sinvergüenza de Exer, con Johnny Boy, con el churrita de Keko, pues se volvió bastante traviesa, ¿eh? Bueno, sí. Placata. Como dice Lear cuando se lleva Link por delante y sitúa este 5 para 4 en el duelo británico. Le dio una dosis de Fishing Chips. Fishing Chips. Planta la Spike por Roxy. Ay, se come la réplica y muere. Bueno. My job here is done. Qué broma, ¿no? Acaba de morir por la réplica de Flickles. Esto es de coña mala. En una full bye contra la bonus. Teniendo 50 segundos por delante. Sí, sí, sí. O sea, podría haber dejado de plantar. Sí. Y plantar más tarde. Podría haber plantado y salir de aquí atrás. Pero ha dicho, no, no. Mi trabajo es plantar a Spike. My job here is done. Y es un 2 para 3, ¿eh? O sea, estoy alucinando. No creo, ¿no? Si pierden esta ronda es troleada por parte de Roxy. Vamos a ver, porque es Famsi quien acaba con Lear. Y será que acaba con Kirchner. ¡Telones! ¡Boom Shakalaka! Y del Roxy que se inmola plantando la Spike a Famsi que dice, yes, Famsilito. Y esto es el 3 a 0 en el marcador. Es Martes de low card. Ahí está. Ganan a bonus contra la full bye. Hay Ucam 3 a 0 en el marcador. Pero no deja de sorprender, ¿no? La decisión de Roxy a falta de 50 segundos. Dice, me da igual que ella, no era 50, eran 40. Que tenía tiempo de sobra para cancelar el plante. Buscar una posición, plantar, mantenerse con vida. 5 para 4 a favor de su equipo. Holdea. Se come la réplica en Buere. Y a partir de ahí, se lleva la ronda a Ucam. Con una triple de Famsi. Que siguen hablando de la definitiva, de cilaterones, ¿eh? Yo solo veo éxito. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es tan exitoso como la de Gianni en el primer mapa, ¿no? Correcto. Se ha matado a 0. Vamos a ver porque vemos ya como está aquí retrocediendo. Lear que queda aprisionado. Y dice, si Roxy puede, yo también. Y muere a causa de la falla. ¿Sabes qué pasa? Que Roxy le hará estar ahora mismo en las fallas. Y han confundido la falla que es el stun con la réplica. Ahí está. Triple para Freakless. Que también es verdad que si te anclan al suelo con el stun, date por muertos. Cuatro para dos. Me encanta que Faq es como, hago los mismos chistes que me dicen, tengo 50 años. Pero se está riendo todo el mundo en su casa pensando, este tío es bobo. Sí, lo soy. Pero me gusta ser feliz. La verdad que sí. Yo disfruto de vuestra felicidad. Cuarto de Quake. Que quiere que este partido sea rapidito. A ver. En la primera vuelta fue un 21-19, creo. O 22-20. O algo por el estilo. El resultado. Y perdió a Ukam. Yo creo que hoy lo quieren hacer más rápido. Sí. 27-25. Con rondas de ataque, entrando a falta de 10 segundos. Así sí. Spamea este tractor para que Ukam salga ganador. Ahí está. El cántico. Bueno, me imagino perfectamente a Marco en su casa. Spamea este tractor para que Ukam salga ganador. Spamea ganador. Tenemos ya rápidamente Link. Consiguiendo la baja sobre Lear. Le devuelve el duelo de británicos. Le untaba el Fish and Chips por la cara. Y se va para esta nueva ronda. Quinta ronda de juego. Nunca he probado Fish and Chips. Es algo que quiero probar. Aquí. No tenemos un viaje. No. No hay ningún viaje planificado a Londres. Podríamos hacer una escapada. Una escapada romántica, tú y yo. Podríamos comenzar al MVP para que busque un patrocinador que nos haga viajar a hacer el payaso por el mundo. Y vamos a probar comida. Sería éxito de audiencia. Sería éxito absoluto. Tú y yo probando. O sea, tú probando Fish and Chips. Porque el que lo pruebe yo es normal. Pero tú. Eso es espectáculo. Oye, pero Ulises. Análisis empírico. Pero Ulises, me pintas como que no como nada. Bueno, sí. Comes pizza de dominos con bacon. Oye, pero que en Berlín. Macarrones con tomate. ¿En Berlín qué? Comí el catering como un campeón de todo. Berenjena, brócoli, patata hervida. Y es más, me echaste su bronca un día por comer pollón palitado. Sí, es verdad. Ulises a la espalda. Saca tres para Ulises. Se queda solo Fall, que va a ser el último en caer por parte de Zeta. Aún así, se lleva por delante a Ulises, anclando Famsi con el Operator. Un, dos, tres. Al suelo. Cinco a cero. Ronda para Ulises. Cinco a cero en el marcador. A ver, sí. Lomo al Pepe, receta estrella. Es que es básicamente tu receta. Es receta estrella. O sea, creo que es posiblemente, o sea, es lo que más cocinas seguramente. A día de hoy sí, ha cambiado. Antes era el macarrones con pollo, salsa de tomate, crema de leche y tal. Ahora es Lomo al Pepe, más completo. Sí. Yo cocino bastante variado, pero hay un plato que cocino bastante repetido. ¿Qué es? Pollo al horno con patata. Es que no sé usar el horno, salvo para hacer pizzas. Yo te enseño. Yo te hago un tutorial. O sea, me encantaría cocinar conejo, algo así, ¿sabes? Yo no sabría vivir sin un horno. O sea, cuando estuve en Berlín, el año pasado que estábamos en el Numa, lo pasé muy mal porque no tenía horno. Porque a mí me gusta cocinar mucho en el horno. Porque el horno es el mejor instrumento de la cocina. Puedes cocinar todo, absolutamente todo, ahí, sin tener que perder el tiempo. Sí, pero también es lo que más gasta. Yo no noto la diferencia. Cocino mucho con el horno. Yo hubo una época que cocinaba mucho con el horno paninis y tal, cuando la época de Nat. Paninis, pizzas, casi cada día o cada dos días. Pero a lo mejor ponías también algún calefactor o algo. Y nos metían unos hostiazos las facturas. Yo en mi casa no tengo gas. Me metían... Venía Carlos Alcaraz con el drive cargado. Mira, hablando de gastos, dice Duck, airfryer mayor que horno. El airfryer es lo mismo que el horno. Tú pones el horno con ventilación y es exactamente lo mismo y más barato. Airfryer sobrevalorado. Completamente. Qué pereza. Para hacer unas patatas fritas media hora, ahí. Y teniendo que abrir, agitar... Bo, quita, quita, qué pereza. Yo te las hago en el horno, las mismas patatas del airfryer. Y en el microondas. Perfectamente hechas en el horno en 10 minutos. Y en el microondas. Hay patatas en el microondas también. Sí, pero te recomiendo hacerlas en el horno. Quedan un poco más secas, pero... En hornos tan ricas. Sí, las he comido en el horno. Tenemos que hacer un programa de cocina. Oye, sería un exit. Sería exitazo. Todo lo que hiciéramos tú y yo, Ulises, sería exitazo. Sería éxito absoluto. Es más, yo tengo una propuesta encima de la mesa de ir un fin de semana. ¡COLATERAL DE FAMCY! ¡Voy a colateral de FAMCY! ¡Mi santa madre! ¿Termino rápido? Tengo una propuesta encima de un fin de semana este verano de streamers cocinando. Ojo, ojo, ¿eh? ¡Ojo! 5 para 3. Hashtag RoxyFull y un horno. A ver qué hacen. ¡Oh, a Russell Ford! ¡Qué rico! También he descubierto mi cable trampa. 300 valencianas. Mi ex-suegra lo hacía ingresar con la morcillita. ¡Oh, qué rico! ¡Ay! ¡Ay! Roxy, que no limpia, Ulises. 3 para 2. Tengo mucha hambre ahora. Foll que va a realizar el plante. Está solo. 3 para 2. El plante efectuado. Y cuidado, porque tiene Rolling Thunder. Foll. A ver cómo lo quiere efectuar. Estamos poniendo ya al conjunto de Ukan preparado. Cuidado con Foll, porque esa definitiva podría ser nefasta. Si lo utiliza aquí, donde no está llegando a un jugador. Hashtag tiene la clave. Llega en el lurkeo, pero fíjate que está en el corte. Perfectamente, Fancy, que se lo huele, pero Hashtag. Daini, perfecto. Ha sido la primera. Rolling Thunder ha sido perfecto para dejarlos servidos a manos de Hashtag. Solo queda Link con vida. Travis Mendoza, uno de los máximos clasher en su época en Team Liquid. Va a intentar sacar este 1 para 2. Pero Foll remata. Primera ronda para Zeta. 1-5 el marcador. Ronda para Zeta que solventa ese 2 para 3. Muy buena acción ahora de Foll y Hashtag. Para inaugurar el marcador, por cierto, Jacobo, que dice que paremos de hablar de comida. Tranquilo. Luego me haré unos San Jacobos. ¡Qué rico! Ahí está. A tu salud. 5-1. Primera ronda para Zeta desde el ataque. Pero aún así, lo que está gustando es ganar rondas. De momento, UCAM muy superior en este inicio de partido. Luego ya cuando haya el cambio de bandos ya veremos si se mantiene la dinámica. Pero por ahora UCAM está siendo muy superior al equipo de Zeta. Recordemos que en el partido de ida de la primera vuelta vimos algo parecido. Los dos equipos dominando desde la defensa. Y era imposible prácticamente ganar rondas desde el ataque completamente. Y ahora veremos de cara a esta séptima ronda si podría enlazarse también una racha. Con el momento han empezado un poco despistados. Pero tiene la oportunidad aquí con este cierratelones micro. Con la paranoia completamente primeada. Fancy que limpia gol. Cierratelones. Buenazo. Acaba con Fleepless cazada. Pero la furia del cazador de Quick. Ha golpeado sobre dos jugadores. Quedaba Roxy a 45. De ara a 70. Y es un 3 para 4. 3 para 4. Ventaja numérica para Zeta. Que está jugando en el postplan. Colocados tres jugadores en la apertura. CT. Hurto neuronal que invierte Ulisera. Obtiene con ello toda la información disponible en el conjunto de Ucam. El arrow que también aterriza. Quick que se quiere abrir. Roxy con una. Ulisera que responde. Es Kirtian acá con Quick. Se queda solo el portugués. Uno para tres. Lo deja uno para dos. Le tiran el humo. Le quitan la visión. Lo quiere pushar. Y Roxy que le termina por eliminar. Segunda ronda de Zeta. 5-2 que sube al marcador. Vamos con ello. Nos vamos a ir a la octava ronda de juego. Con un 5-2 en el marcador de Zeta. Que ha despertado por completo. Como nuestra pasión por la cocina. Vamos a ver en esta octava ronda que es capaz de hacer el conjunto de Ucam. Porque tiene a muchos jugadores sin economía. Es una ronda eco para ellos. En la que a priori Zeta podría enlazar su tercera ronda desde el ataque. No hay economía en Ucam. Hay ulti de Famsi. Y también está cerca de la suya Flickless. Ese Rolling Thunder. ¡Empiece la fiesta! Lleva la agresiva Famsi con el cierre de telones en sus manos. Quiere seguir ganando espacio. Y le vuela la cabeza a Kirtz. Muy buena bala de Kirtz. 5-4 ventaja para Zeta. Vamos a ver esta ventaja. Cómo la terminan de asimilar cuando la rumba ya ha estallado. Muy cerquita de esa zona de Market. Tienen fiesta información. Están preparados. Acechador. Ciebra en el cable. Llega la enterrada. Cibernética. Pero doble apertura con este Satchel. Te llega Lear. Busca y encuentres. Olicera. Hoy se mata para tu máximo odio. Si ha llevado a Lear. Es un 4 para cuando. Hoy Olicera. Fala las balas. Hoy sí. Hoy sí. ¿Ayer cuando tenía que llegar a As-20 para que me invitaras al café? No. ¿Quieres saber algo gracioso? ¿Qué? Hoy he pagado mi café pese a que tenía... el ticket completo para el café gratis. Menos mal que mañana vuelvo. Que mañana castigo a LOL. Tengo semana completita. Lunes, martes, Rising. Miércoles, League of Legends. Y, aunque todavía no lo he anunciado, en exclusiva, aquí, para todos vosotros. Atención. Jueves, King of the Creator. Miércoles, King of the Pros. Jugadores de la red. Se viene. Historia. Apericura de Link que se lleva. ¡No! 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 ¡Ukam mete el 6 a 2 al marcador! Ronda, Echo, que anota a Ukam. 6 a 2. Cuando parecía que Zeta se metía en el partido. Cuando parecía que Zeta se metía en el partido. Se han comido la eco de Ucam 6 a 2 Fuerza Z Si pierde esta ronda Z Pinta feo el partido Pandals 4 Con escudos ligeros Spectre más escudo ligero para Fall Ronda importantísima Para los intereses de Z Pues vamos con esta novena ronda de juego Preparados para ver que es capaz de hacer El conjunto de Z Que necesita rondas como el comer Afechador el de medio Ha espoteado un jugador Slain trae un endopa Que se puso travieso Con esta paranoia triple jugador arrinconado 1, 2, 3 Consigue la primera baja pese al stun Consigue entrar a Splicles Quien acaba con Roxy Famsi Queda al corte con este Operator Por la incursión castigado vilmente Por un Olicera superlativo en el día de hoy Gracias Olicera Está espoteado Kills Le quieren hacer la doble apertura Hashtag que acaba con Olicera finalmente Tiene que ir a recoger Llega Famsi presionando el ZZT con el Operator Falla la bala Kills que acaba con Flick 2 para 2 Sultor en el Ronal Invertido por parte de Hashtag Se quiere abrir localiza Quick Es un 1 para 2 Encerrado El arro que es magnífico Y Famsi que remata al centinela Ronda para Ucami Sports Que anota la séptima Y se asegura la ventaja en el marcador Al cambio de lado Pues con esta ventaja ya servida Veremos a ver qué es capaz de hacer Porque es un 7-2 contundente Ucami ahora mismo Tiene el mapa prácticamente en sus manos En un mapa Que cada día vemos Como trabaja mejor la defensa de los equipos Y que Z desde el ataque No encuentra brecha No 6-2 Sin economía Perdón 7-2 Sin economía Escúchame Escúchame Es hasta un punto ridículo Lo bien que juega Ucami los martes Para lo mal que juega los lunes Sí O sea Los lunes es Yo creo que ya lo hacen aposta Escúchame Los lunes es el último de la clasificación Los martes son líderes No han perdido un partido en martes No Mira que shotar Mira que shotar Mira que shotar Cañón El cable Ventilado Ventilado Y el lurqueo Preparado El empalador Cuando has dicho lo de 1-2-3 Cuando has subierto Link Iba a decir Un pasito para la temaría 1-2-3 Roxy se come la réplica otra vez No, no, no No creo, no No creo, no Cuidado con esta micro, eh Flickless Que va a quedar baiteado La paranoia debería ser clave La réplica no le alcanza Perfectamente posicionado Link Que podría llegar a ser aquí Vaca Reposicionarse Localista Baitea para su compañero Flickless con la primera Link en la segunda apertura Roxy lo entiende junto con Hasta Consiguen despejar la zona Caen la noche Y Fomsi Vaya la bala Busca una segunda No acierta No escucha Y sabe que le vienen Ulistera que viene al corte Localiza Que estaba en el lurqueo Fomsi que tiene la clave aquí Tiene que efectuar navaja Tiene la Sori en el ángulo corto Le trata de sacar Pero es foal con la Stinger Quien le come Lo caso ha sido la clave Para acabar con Fomsi Uno para dos Al Rite que se queda Ulistera al portugués Que se acerca el shift Pega la primera Se ve el segundo Localiza pero no puede Foul que acaba con el luso Ronda para Zeta Que le devuelve la eco a Ucam Tercera para Zeta 7 a 3 Nosotros que nos vamos a ir Con esta tercera ronda de Zeta Que devuelve la eco Devuélveme la eco Que me la has quitao Que me la has quitao Que me la has quitao Así era Zeta Con el cántico Quien anotaba esta tercera ronda Reduciendo a la diferencia Solo dos rondas Cinco Es el número Son el número de rondas Que necesita Zeta El cambio de bando Para aspirar a una victoria Y a esta eco Le puede haber venido Como Si Zeta pierde hoy Y case Gana Zeta está fuera dos Pero yo Si Y realmente Tiene mejor calendario Entre comillas Case Si porque le quedan Ahora mismo le quedan Por delante Five Five Y aim Zeta y aim Es Zeta Five Y aim O sea Five Zeta y aim El calendario les favorece Es importante Que hoy Zeta Intente victoria O que case pierda Ya pueden mancar a muerte A su rival Roxy Que se lleva la vaca Sobra a Lucera Vamos a ver Porque se está complicando El plan de llega Para Roxy Cuidado con el posicionamiento Van detrás Trata de hacer retakes De medio Con doble jugador La rumba a la primera Localizan a Fall Es un 4 para 5 Podría llegar aquí La cuarta Replica apertura Replica apertura Full que antes de caer Se lleva por delante A Famci Es un 4 para 3 Kirza 17 puntos de vida Quiere acabar con Flickless Y lo consigue Es un 4 para 2 Escasas opciones Tanto para Link Como para Quick Que de hecho Se va a tener retirada Van a guardar armamento Porque no tiene economía Si no buscan Para la próxima ronda La cuarta Que subirá en el marcador De Zeta Que le puede mantener Todavía con opciones De ganar este partido Vamos a ver Porque esta ronda La van a notar Ante El equipamiento Que quiere guardar ya Los Tenta El conjunto de Ucam Va a ser el 4-7 En el marcador Vaya bala de Quick Para leer Va a ser el 7-4 Zeta está muy dentro Ahora mismo Zeta está muy dentro Y más con esta compo Para la defensa Última ronda Antes del cambio Vamos a ver Última ronda La compra de Ucam Vandal Sheriff Para FAMSI Y Spectre Para Bolicera ¿Quién mete la ronda? Yo digo Zeta Zeta No hay dudas ¿No? No Zeta que Equipo de Zaragoza Que hoy está En día festivo Hoy es festivo En Zaragoza Sí ¿Que se celebra? La victoria de Zeta Porque te ríes Van a ganar No sé que se celebra Sé que es festivo Vale Sé que es festivo Pero no sé que se celebra Mira te lo digo ahora mismo Seguro que lo puedo ver A ver A ver Calendario Acaba con ello No me sale Que festividad es Mientras tanto Voy a buscar rápido A ver Festivo Zaragoza No sé si me está troleando Groudon Ha puesto 5 marzadas No sé si me ha troleado O no A ver Es que no sé Realmente Que se celebra El 5 de marzo En Zaragoza O sea Que te lo has patiado No, no Sé que es festivo De esos sí 100% seguro Es la 5 marzada 5 marzada ¿Qué es la 5 marzada? O sea Necesito saberlo Porque no lo conozco O sea ¿Qué es la 5 marzada? La 5 marzada es algo Que se inventó Rick Para tener fiesta hoy Sí Básicamente Suena eso Sí Vamos a ir con la apertura Lear que viene rápidamente Paranoia de Link Ha apagado a toda esta gente Para que no se invente nada Van directamente Y ahora en la rumba El Rolling Thunder Que llega rápidamente Link Jodeando el ángulo corto Duelo que gana Lear El duelo británico Que creo que lo viene ganando Lear Cuando acaba también Con el Vega Flickless No antes de que se iba a ser una doble Va a ser un 3 para 3 Al Ritek Tendrá que jugar a Ucam En este 2 para 2 Bueno, espérate La spike va a ser plantada En el último momento Olicera que refraguea Y es un 1 contra 1 Olicera contra Foll Una vez más Hurto neuronal No va a tener tiempo De que se active Foll le vuela la cabeza al luso Ronda para Z 7 a 5 Nos vamos al cambio de lado Con ventaja para Ucam Esports 7 a 5 Ulises Aquel a 5 marzada es real Es una jornada trascendental Para el orgullo de la ciudad La victoria En condiciones francamente Desfavorables del pueblo zaragozano Ante las tropas carlistas Que aspiraban a tomar la ciudad Supuso una explosión de júbilo Explican los historiadores Que fueron los civiles Quienes comenzaron la defensa Frente de las tropas invasoras Y por eso la 5 marzada Tiene un espíritu popular Esto va por aquí Es una festividad típica Porque es la única laica En el calendario festivo de la ciudad El origen de la fiesta Está en 1838 Y ha pasado por mil y una consideraciones Leído en una página web Bueno, Crespo No sé si es un resumen ¡Grande Crespo! 1838 Ha llovido Yo lo recuerdo Sí, yo también Estaba vivo Hombre, claro Estaba todavía Bueno, no Estaba en los testículos de mi padre Pero tampoco existía No, no Tú y yo ya existíamos No mientas O sea, nosotros sabemos Que somos vampiros Todo el mundo sabía Que somos vampiros ¿Cómo íbamos a conservar Los tan jóvenes Bellos y esbeltos? Si no somos vampiros Un poco de culen sí que van Mientras Lear Que se lleva a full por delante Es un 3 para 2 Cuidado con Famsi Está Lear muy debilitado Viene su apoyo Famsi con el 3 Casolo Hasta con Viga Amá con Viga Con Viga Amága la Spike Ángulo corto Sale al clásico Y es Flickles Quien acaba con él El belga Para anotar la ronda de pistolas La ronda de Cua 8-5 al marcador 8-5 Anota pistola Sucam Ojo Bolises A la repetición Del Rambut AIM Que estamos teniendo 7-5 Cambio de lado Gana pistolas El equipo que va ganando Desde ataque En el segundo bando 8-5 Ahora en TIE Con 9-5 Y remontada No será Z capaz De meter un parcial De 8-0 también Sí Con Viga Tremenda Viga La de Fitiño El Vigues El Vigues Vamos a ir con esta Décimo cuarta ronda Vandal Phantom Spectre Ahí viene Fancy Con la manguera Ojo Gana ronda Z A ver si puede Con esta Phantom Manguera Sacarla adelante Localiza el primero Balas de pintura Cuidado con ese zoom Regatea las mil maravillas Angulo corto Tinta la suerte Localiza a Rorsi Trata de sacar a baja Pero es Falkin La ha puesto Un pistoletazo Espectacular Evita las Flickles Se lleva por delante A su homónimo Tormento quebrado Y cubierto Perfecto Por el bueno de Olicera Y esto es un 4-3 4-3 3-3 Vandal al suelo Tiene que ir quick A recogerla Que lo haga rápido Es un 3-3 Y están los 3 jugadores De Z en ese side Bueno No serán capaces De comerse el stack No creo que se ven A comer el stack Link Saben que están ahí Al menos saben Que hay 2 jugadores más Si atacan aquí Se les puede Comerar Se comen la paranoia Paranoia Menos mal que Queen No se había comido Sirve la baja Link Que ya la cobertura Se lleva 2 Van a conseguir salvar Una Phantom Y una Vandal Y con ello Se van a ir A la decimoquinta ronda De juego Decimocuarta Perdón Con el 9-5 en el marcador No han perdido Una Phantom Por 3 puntos de vida Porque Link Que ha sobrevivido Ha aguantado vivo A 3 puntos de vida Milagrito del niño Queen De milagro Milagrito del niño Queen De milagro 9-5 Esto solo pasa los martes Si Y ahora es una Bonus Contra la Full Ride Pero claro Es una bonus Con 2 Bulldogs Una Phantom Y una Vandal Herramientas Suficientes Como para poder pelear La ronda E incluso ganarla No deberían Pero veremos A ver Porque en esta ronda A ver La realidad La realidad Es que debería ser Ronda para Z Debería Pero Famsi se cuela Bueno, bueno Uy, uy, uy Está mirando al medio Humo Split Internada rápida Y lo ha visto Odido escuchar Quizá a Roxy Este consigue Baja sobre Quick Se adelanta rápidamente Con la paranoia Acaba con la vida de Link Muy buena cobertura de Z Pero Famsi devuelve Ambas kills Y dando a 95 de vida Recolecta aquí una Vandal Si mata de más Tiene cierre telones Y el 6 de B Está ya bajo el control De Ucam Llega al plante Y la zona de Market Que la tiene adueñada Famsi Localizado por Hashtag Se come el cable Cuando quiere reposicionarse Y pierde unos puntitos de vida Y pierde unos puntitos de vida más Sigue el 3 para 3 Por la espalda Que quieren llegar Tanto Hashtag como Alir Olicera detrás de la caja Ha visto el cañón del arma Se abre Muere a manos de Hashtag Otra para Alir Doble para Z Se queda Solo Famsi en un 1 para 2 Ulises 1 para 2 Si mata Tiene definitiva Revisa la espalda No goza de información Si consigue aquí La ronda estaría asegurada Con ese cierre telones Están espliteados Escucha Foll Prepara apertura Lo deja debilitado Sabe que tiene un segundo jugador aquí Busca el duelo No consiguen defusar Tiene cierto miedo Y es Foll En cobertura Quien acaba con él Confianza plena de Alir Que consigue el defuse Es el 6 a 9 Empieza el momento de Z Empieza la remontada Eso dice la teoría Empieza el parcial de 8 a 0 Para Z Al igual que en el partido anterior 9 a 6 Aún así han ganado la ronda Z Perdiendo 3 armas Y Foll ha perdido todo el chaleco Así que ahora Tienen economía para comprar Hashtag va a tener que jugar con Bulldog Todos con escudo ligero El que pierda esta ronda Se va a una eco Ronda que vale por 2 Ay, ay, ay Y ahí cierra telones de Famsik Que habiendo todo tanto escudo ligero A lo mejor a alguno mata Mariza de reconocimiento Cateriza ahí Reconocimiento Del mid Mucha calma La que tiene actualmente En esta decimosexta ronda Prisión cibernética Activada en Market Negando por completo visión Y fíjate el reposicionamiento Humo en el medio Que empiece la fiesta Famsik En apertura ¡Boom! ¡Shakalaka! ¡Dime que estaba en la ulti! Dos que saca Famsik Dejando esto en un 5 para 3 Si te lo he dicho Que habiendo tanto escudo ligero A lo mejor se llevaba alguno por delante Aunque Foll y Roxy Le quieren dar la vuelta a rondas Un 3 para 3 Se están yendo para Main Y Lir que se abre para acá con Flickles 3 para 2 La ventaja numérica Que cae del lado de Z ahora Que además tiene La definitiva de Lir Encierra telones Bombazo de Quick Lir que acá con la vía del IGL Se queda su Olicera Acá con el primero Hasta Fulvida Tiene el ultrón en el anal Pero primero invierte la cámara Se la destruye Toca la Spike El bueno de Roxy Se abre Taimea y Olicera Que remata Ronda para Ocam Ronda para el conjunto murciano Anota la Fulvay Y anota también La undécima en su marcador Es espectacular El Olicera de los martes 18 Juan Albertos que lleva Gracias Olicera A dos de los 20 Aunque Famsik ya los ha superado Con 21 Excelente En el día de hoy Famsik con esta race Y oye El cierre talones Muy bien esta partida Necesito un cadáver Muy bien Necesito un cadáver Es increíble Zyper Ne necesario un cadáver Ne necesario un cadáver Ne necesario un cadáver Vamos a ir ya directamente Con la apertura de Roxy Esta ronda Es una ronda Económica de Z Podría significar La undécima Para un Ucam Que en dos martes Nunca pierde Tiene dos definitivas Ucam Para jugar la ronda La importante Sobre todo Debería ser O la que más suele trascender es el Rolling Thunder de Clickless invirtiendo el acechador Roxy que se va a encontrar con Olicera llega a la cobertura la stun, está encerrado Roxy le tiran la réplica, está muerto Roxy, como le gusta como le gusta explotar con la réplica Roxy, otro neuronal 5 para 4 otra cosa no, pero réplica no lo réplica 5 para 4, Rolling Thunder disponible la undécima ronda debería ser prácticamente gratis, pero ha sido muy inteligente Roxy, se ha quedado encerrado y ha dicho estoy muerto igual, muero con la réplica de Bridge, porque ya tiene la última pues bueno, vamos a ir con este Rolling Thunder para asegurar la ronda, Famsi con 1 y con 2 Famsi que busca de nuevo definitiva, vemos ahí como precisamente respondía Fall en una situación de 2 para 4 con el Rolling Thunder para tratar de sacar la ronda medita paranoia, Famsi 3K Clickless que remata, undécima ronda 11-6 el marcador, no entiendo si es realizando default ¿Default? ¿No ha sido decidido? ¿Fault también lo ha tirado? Sí, sí Mira, 1 y a ver si se ve el segundo aquí de la réplica ¡Vamos! Madre mía, calentada mesopotámica calentada mesopotámica de default que además era un 1 para 4 o 1 para 3 2 para 4 2 para 4 en una Echo contra una full buy quedaban la Guardian y el otro arma que no recuerdo cuál era creo que era Bulldog pero calentada mesopotámica se calentó se calentó Fall se calentó Me cae muy bien la Groundhog Z está acabando el partido o cambiará la situación nada a Groundhog lo podríamos traer aquí a plató y el humor y el humor seguiría en 1 point es uno más uno más es del equipo solo que hay algunas barrabasadas que no podría decir aquí porque no recuerdo cuál fue la que soltó la última vez pero eso no era elegible no sé, yo ayer en el partido del Barça contra Kasseli vi muchas cosas yo también hagamos un impas centrémonos en esta décimo 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 meridio octava ronda en la que el ocaso de Roxy podría ser la clave de la victoria le haré la apertura bueno estuneado se lo lleva Lickles que le enseña a regla a tirar réplica como no moriría ante ella y esto es un 5 para 4 y el ocaso que ha llegado por parte de Roxy ha marcado todo el equipo de UCAM pero están rotando por la zona central balas de pintura réplica no van a pusear el medio el cable que sigue intacto quieren comer desde Market destruye el cable FAMSI a golpe de bala porque ya no tiene más utilidad el site que está totalmente vacío en el 5 para 4 va a llegar el planta de la Spike y al retake jugar a Z con dos integrantes que van a tratar de llegar a la espalda pues ahora mismo la situación no es sencilla el retake para Z en inferioridad y con Link al corte se podría complicar firman la igualdad Roxy acaba con la vida de Link FAMSI tiene la clave y Fall viene a localizar perfecto por parte de las dos mentes tras el conjunto de Z está quick totalmente vendido cegado se quedan en un 4 para 2 Olicera y Flickless contra el mundo no tienen excesiva utilidad para pelear la ronda el tal de la internada y Flickless con la primera Flickless que busca la segunda el defuse que está llegando y Olicera está demasiado lejos el Olicera de los lunes amaneció en esta ronda va a ser la séptima para Z 11-7 al marcador es que Ucam en esta ronda cuenta con el lurqueo de Link primero luego con el de FAMSI y cuando han muerto los dos lurkers Olicera ha dicho espera que no hay dos sin tres y ha dado la vuelta para ser el que lurqueara el problema es que llegaba tarde y la ronda ya está vista para sentencia en favor de Z que salva a una ronda que era importantísima para sus intereses 11-7 que sube en el marcador va a poder seguir comprando el conjunto de Z obviamente también el de Ucam aunque Kirst va a tener que jugar con esa guardia y empieza la ronda con agresiva de Ucam réplica de contención por parte de Foll y se mantiene 5 para ya no ha dado tres balas por las tres réplicas que se ha comido Link y FAMSI en limpieza quitan en un 2 para 3 esta ronda debería ser para Z que puede firmar aquí la octava prepador Lear aguantando llega en apertura doble para el británico la octava para Z 8-11 el marcador 11-8 no será capaz Z de remontar esto ¿no? sí lo son ha durado poco lo de Ucam de los martes y Ucam de los martes ya no existe todos los días son lunes es un pseudo lunes todos los días son lunes es un pseudo lunes es que tienen que ver ese capicua bueno 1-5 tienen que hacer ahora el 5-1 muy bien Lear vigésima eco ronda de juego 11-9 eco no, no bueno, a ver no creo que vuelva a meter una eco Ucam no creo eso es artiquenito vemos ya como entra FAMSI rápido doble satchel shock de arpa para evitar cables de que gana rápido el espacio retrocede juega al retacted en su pervidota armamentística la paranoia no va a cegar a demasiados jugadores de Ucam se van todos para main está pinchado Olicera que se regrupa también en main 5-5 los 5 jugadores de Ucam encerrados en una parcela de metro cuadrado y el tweetake que lo hacen más sencillo para los intereses de Z que pueden limpiar el site más fácilmente el drone de reconocimiento que llega se come en el cable Foll la primera responde con a Ucam pero es Foll quien saca dos otra para Lee responde también Lincoln 2 llega a la furia el cazador de Quick ha marcado un jugador remata Hashtag es uno contra uno Roxy que tiene el ocaso lo invierte está la spike a la mitad llega Larrow va a marcar a Roxy llega en la apertura Quick pero no lo hace a tiempo la ronda que sube en el marcador de Z novena para los de Futures salvada de milagro pero es Z actualmente los que consigan notar esta novena ronda que les mantiene con vida full by contra full by el ciclo definitiva es inminente para ambos conjuntos va a empezar una partida muy ajustada por ver quien podría ser el ganador un partido de los que podría irse al overtime y acabar 27-25 se viene se viene lo que se viene está ahí más de Zinqui ah tampoco todavía no se va a esperar un poquito ojo que viene están jugando otros fierratelones que sigan hablando acabando con Kier 5 para 4 algo que decir un punto a favor de Famsi no lo ha tirado al cielo como tiene bueno ya te dije que el problema es como los tiraban y Adrenda para acabar con Hashtag Link que se lleva a Roxy llega la respuesta fierratelones de Lear que mata con las balas de pintura instantes antes de que ese fierratelones llegase muy buena micro sí un bot 3K para Lear no, no me lo creo Link consigue la kill mano a mano Olicera encerrado Rhyno pero se lleva Olicera igual décima ronda para Z que sacan 2 para 4 adelante no me lo puedo creer décima ronda para Z terrible rondón espectacular 11-10 en el marcador feelings feelings de ese breeze sí literalmente de irnos al overtime estoy viendo flashbacks ahora mismo del Vietnam de ese partido mi santa madre está Murcia temblando ahora mismo y Zaragoza también ante la remontada no, pero Zaragoza porque están ahí de día libre en la 5 marzada en la 5 marzada ¿de dónde es Z? de Zaragoza es increíble tiempo muerto de Zingy hay compra y Rolling Thunder ¿qué puede decir Zingy en estos momentos? Famsi go kill one more time Famsi espabila mata más 26 26 son pocas not enough Link es que realmente en kills Link menos face on ships realmente en kills Ucam le está pegando una paliza a Z sí, pero Z está jugando muy bien sí, sí, Z está jugando muy bien pero en cuanto a que se refiere Ucam está matando mucho Z va a ganar 2-0 contra Ucam en la liga Z Z 2-0 contra Ucam esta victoria podría ser la clave para dejar a Kase fuera de los play-offs se viene solar dependerán de ellos mismos contra Kase si ganan aquí llega el stun por parte de Foll está preparado al mínimo contacto auditivo si reposiciona parece que Ucam no está decidido a acabar en el side de A van a ejercer control en la mid lane me estoy preparando para mañana estamos hablando de que Flickless es el support y Famsi es la de Kare correcto ahí está buena rotación que están efectuando ahora mismo el jungla y el AD carry esta es fase de líneas fase de líneas fase de líneas farmeo buena rotación de jungla con su por ya de carry el top laner obviamente es Solicera por aquí está siempre ahí su rollo a volar que llega Rolling Thunder parece que va a haber un canqueo en esta zona de market donde consiguen atrapar a Hashtag en esta skirmish se lo llevan por delante sitúan en el 5 para 4 la teamfight 5 para 4 ventaja para Ucam plantan la spike ya se han hecho el Nashor tiene ventaja de oro pero recuerda Uri el Nashor pierde más partidas de las que gana efectivamente invocando a Don Ernesto Barbecue 5 para 4 que se mantiene llega a la espalda Fall que podría tirar una stun espectacular ahí está la calienta Fall esperando la llegada de sus compañeros responde con la suya Flickles que cae a manos de Roxy es un 4 para 4 Famsi con 2 más es un 4 para 1 solo Ler con las balas de pintura consigo un kilo otra vez acaba con Famsi es un 2 para 1 está defusando la está holdeando las balas que son buenas la deja a la mitad apertura Lissera niega el defuse todavía está marcado Lissera que finalmente remata ronda para Ucam dúo décima para el conjunto murciano 12-10 en el marcador 2 puntos de mapa Ucam contra las cuerdas para cerrar este Samset que podría irse perfectamente al overtime si sigue en el ritmo de juego el que nos está acostumbrando Z 12-10 al ingle ha ido al ingle ha ido de milagro otra vez y esta ronda no hay excesiva economía para Z se puede complicar pero confío 11-12 12-12 overtime desplegando dron si yo lo veo el dron va a limpiar la izquierda si la he visto y tal como lo ven muerto primera para Quick 5-4 ventaja numérica y arma mentística para Ucam que tiene el 6 de B libre para poder plantar y Sierra Grupa Z para intentar jugar esta situación adversa vamos a ver porque ya estamos viendo como llega la presión Z que apenas tenía economía para esta ronda va a tener que afrontar un Ritek en la zona de B sin economía estaban esperando a que se quitasen el chaleo les tienen envidia a todos esos palomos se puede acabar aquí y ganar a la espalda clave ronda a ver Satchel al suelo Famsi con una otra para Ulicera doble para el Luso se queda solo Roxy uno para cinco y esto Ulises que se va a terminar aquí salvo jugada histórica de Roxy uno para cinco que podría intentar salvar Roxy tiene que hacer historia la primera para Famsi pero es que todas las habilidades al frente la cámara deja taggeado y Olicera 13-10 al marcador GG victoria para Ucam que consigue una vez más en un martes ganar lo que los lunes se le resiste por completo sexta victoria consecutiva en un martes después de volver a perder otro lunes y Z que hoy ha jugado mejor que en el día de ayer pero sin ser suficiente una nueva derrota para ellos que les obligan a ganar en la próxima jornada a Kaze si quiere ser equipo de playoff victoria para Ucam nosotros que hablamos de ella después de una breve pausa hasta ahora chau 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 ya estamos para el pospartido de este de este Z contra Ucam auténtico partidazo que nos han servido por un momento parecía que Z podría haber llegado al over time igual que fue ese breeze épico sí increíble partidazo lo que nos dejaron no no ese fue inolvidable nadie va a poder olvidar ese breeze entre Ucam y Z nunca nada será lo mismo y este Sunset por momentos es lo que decías tú por momentos parecía yo creía que iba en over time estaba convencido con el 11-10 yo pensaba que había over time aún así no ha sido así Ucam está en martes Ucam consigue aquello fue un lunes esto es un martes esa es la diferencia para ir al over time consigue la victoria y de esta forma pues prácticamente están ya asegurados no prácticamente no están asegurados en playoff Ucam está asegurado en playoff es Z el que dependerá de ver si son capaces de ganar a Kase tiene que ganar a Kase y como Kase gane hoy a Z se le complica estarán obligadísimos a ganarle correcto porque si les ganas tendrán empatados ventaja en el enfrentamiento directo por 2-0 así que tendrían todo de su mano ahora nos quedamos directamente ya con los ojos hervidos en un Ucam que consigue una victoria un martes más es su sexta victoria consecutiva y aquí estamos viendo los números ¿no? sexta victoria liderada por un FAMSI hoy muy bien galáctico el FAMSI Omen de los lunes el FAMSI Omen de los lunes no nos gusta Olicera muy bien hoy Olicera muy bien cuando no tiene que matar para el café ahí ya a ver yo te digo una cosa pero ya no creo que fuera solo por el café era porque era lunes y la pregunta se la hacemos directamente a él Quick bienvenido enhorabuena por la victoria sexta victoria consecutiva un martes ¿qué pasa los lunes? no sé no sé no sé qué pasa los lunes la verdad que lo de los lunes me está desquiciando ya me voy a quedar calvo como Zinqui a este ritmo con el tema pero es que es literal te lo juro os veo jugar los lunes y parece que entre todos sumáis una neurona después estáis jugando un martes y vamos un millón de neuronas fluyendo con jugadas espectaculares individualidad absoluta en los momentos más necesarios es que es increíble te lo digo en serio no tiene absoluto sentido sí creo que no no hay color la verdad creo que venimos muy los lunes venimos muy dormidos o sea es que creo que ya lo he dicho en alguna otra entrevista venimos muy dormidos los lunes y siempre pasa que perdemos y es como chavales tenemos que espabilar hay que darlo todo jugar al 200% y el martes llegamos y jugamos partidos mucho más controlados que a lo mejor este partido por ejemplo ha sido un 13-10 pero me ha dado la sensación de que estaba muy controlado el partido simplemente que los post plans se han vuelto un poco cucu al final pero yo creo que ha sido un partido controlado que ha estado muy bien y que este es elukan que tenemos que conseguir ser siempre básicamente esperemos que los players no sean el lunes de hecho por eso te quería preguntar porque parecía que lo tenías todo bajo control pero en el tramo final le ha parecido que se os bajaba el telón y que Z os comía la tostada en algún momento has visto peligrar la victoria no yo creo que no yo creo que estaba estábamos todos bastante tranquilos en plan había un poco de frustración porque es como creo que ha sido se han hecho un uno para tres uno para dos un par de veces una vez el bridge a uno de vida también fallando la ulti entonces yo creo que ha habido un momento en el que es como hostia que no lo cerramos sabes pero yo tenía bastante claro que lo íbamos a ganar porque lo estábamos jugando muy bien en todo momento todo lo que era el desarrollo de la ronda era simplemente poner la guinda sobre el pastel y lo habéis conseguido con éxito con esto tenéis ya los play-offs prácticamente asegurados y la pregunta es de cara a esos play-offs que rivales son los que te parecen cambiando el sistema pasando el mejor de uno al mejor de cinco que podrían ser más problemáticos en el mejor de cinco yo creo que sinceramente el Barça creo que va a ser bastante problemático sin duda veo cinco y en cuartos hablamos y Rambut también te diría no sé quién va a quedar segundo Rambut está bastante encaminado ya creo que Rambut tiene segundo puesto ya sí ¿no? porque con la victoria ante vosotros sacan tres victorias a Barça y a Ucam y quedan dos jornadas pues te diría que el Barça a Barça le quedan tres partidos pero creo que juegan entre ellos sí tienen que jugar entre ellos ahí se decide bastante así que bueno oye pues con esto dicho Fabián nos vemos muy pronto descansa el lunes tranquilo puedes descansar nos vemos después de la Masters Madrid a ver si te vamos a estar un abrazo sí seguro que sí un abrazo chavales chao qué grande el hispano uruguayo me queda muy bien me tengo mucho cariño hay muchos jugadores que nos quedan muy bien por lo general casi todo lo que me entrevistan me queda muy bien si no viene de entrevista ya nos queda mal ahí ya tenemos un problema vamos con la mejor jugada de media Markintel pero la de la de FAMSI no pero no será no será no creo no será la 4K con clutch la bonus la de FAMSI va a ser la de FAMSI la ronda bonus que es espectacular es que es espectacular es que mira pam y el clutch papam 3K yo he dicho 4K pero me refería a esta 3K mejor jugada de media Markintel magnífica y creo que el MVP se lo damos también con casi 30 Juan Albertos si 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 hoy no hay duda hoy no hay duda hoy FAMSI ha sido FAMSI de los martes si es que es increíble tío es que sigo sin entenderlo tío que es que son muy buenos los martes los lunes donde están estos tíos los lunes misterios de la vida Ulises MVP de media Markintel para Daniel vamos a no ahora fuera bromas para FAMSI para FAMSI más que merecido 342 ACS 171 DKD más que merecido ahí está FAMSI el Backstreet Boy de la Rising Media Markintel 342 ACS 1,71 DKD además a ver si lo tengo por aquí con mucho escrito en Open Kills 6 Open Kills 1 First Dead muy bien muy buena labor la de FAMSI así que partidazo y ahora nos vamos ya directamente al siguiente partido que toca un Kase contra Five partido en el que Kase se podría estar jugando su posicionamiento en los play-offs de perder el día de hoy obligados a ganar contra Z y dependiendo de lo que pase no, obligados a ganar Z si pierden contra Z y pierden hoy están fuera están fuera aunque ganase Naim así que no les queda otra es momento de pescar victorias volvemos tras una pausita hasta ahora